Vamos a ver lo que se llama la segunda parte de las cartitas de amor Escúchala, vamos a verla Venga las cartitas de amor ¡Súbale! Vamos a ver lo que se llama la segunda parte de las cartitas de amor ¡Súbale! ¡Entele con él! ¡Entele con él! ¡Ahora! ¡Epa! ¡Epa! ¡Que suena la segunda parte de amor! ¡Qué bonito! ¡Súbale! Venga las cartitas, porque de calma te crece ya Allá salimos, bajando siempre salimos Y quédate el sabor ¡Van Chinaca! ¡El Perrita! ¡Van a los sopecitos! ¡El Chonito Colosa! ¡69! ¡El monstruo siempre contigo! ¡Súbale! ¡Entele con él! ¡Qué cosa! ¡Porque hay coco coco! ¡Y no puedo creerla! ¡La mensación del planeta! ¡Pan los fugitivos! ¡Del sabor! ¡Siempre manjadas! ¡La vela neta! ¡Ay mamachita! ¡Ya viste! ¡Este cartacho! ¡Al conmigo manjadas! ¡Dónde está la promesa! ¡Van a los paroles! ¡A la vela neta! ¡Y solo de ti me queda! ¡A la vela neta! ¡Mira si se llama! ¡Van a los paroles! ¡Van a los paroles! ¡Y cada vez lo decía! ¡Las mal verdes! ¡Las más hermosas! ¡Para mi hermosa! ¡El suelo! ¡Suey y Mabel! ¡Sí señor! ¡Jata! Así, así no me quiero Ven grita acá Así, así Escúchala Ven amor Súbele que rayo Vigo va la tortuguita Martínez Sabra eso Así Esto es tu cumbia Mira cómo se llama Oiga, me siento que culpa Tiene la rosa, que se tan hermosa Tómate en la banda Que sea la única Y la más famosa Con los que por hoy Llevas en historia Ponga bien signos Barbosa Manjata Ven amor Escúchala Martínezita Que suene, que suene, que suene Sonido manjata Sonido manjata Es otro rol Suena papá Suena Ahora Ahora Sube Vivo 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 Oiga, vecinos Buenas saludos Bien verdades Arriba de la cuerpa Van los niños Buena receta Van la hermosa Lexy Daniel Slampe Van y voy Van mi marialita Val vamos a su huele Eños luke Visito Sí señor Sí señor Jueve Tómate Van los niños Van Vezaluk y Chelsea No hay nación del camino Ya llegados Lundin y chista Mábez y el canón Pacho Pani y el sube El chapi es el secre Que no se llega Para el chimino Que todo el fin Y mi marido Para mi niña Llegas Para mi niña Para el chino Para el chino Para el chino Vezaluk y el chino Con la manta Y la bendición De la monedita Con callamos de corazón Contigo sí señor El marido despreciado Luque el baile Bofo y el danza Vezaluk Val fantasma Lucro Churi El coco y el mica El mi pollo y el boli Con las hermosas Con mucho amor Vamos allá Mira que chula manta Que chulo dibujo Con las manos subidas Vezaluk Vezaluk Mira que chulo manta Bacata Vezaluk Vezaluk